Mira, tú sabes que, bueno, dijiste que ya tus padres se divorciaron cuando estabas muy chiquito. Luego tu padre se vuelve a casar con Margarita Cedeño. Correcto. ¿Cómo fue tu relación con ella? Muy bien. Siempre muy cordial, muy afable. De hecho, yo tengo una hermanita. Sí, Yolanda. Tiene ya 19 años. Wow. Mujerón. Mujerón. Y además muy correcta esa niña. Esa es la niña que yo sé que mi padre, claro, nos ama a todos igual. Pero con la que quizás él más tiene como una afinidad. Más afinidad. Porque ella es, vamos a decir, un poco más intelectual como él. Ay, 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 ay. Ella ya escribe novelas. Men, qué bello. Ella, bueno, está muy en el mundo de él. ¿Le gusta la política? Ella no le gusta la política para nada. La rechaza. Mira qué tira. Entonces, no como yo, que por lo menos mi mamá hay un equilibrio. Pero en el caso de ella son los dos. Entonces, ella no. Ella rechaza la política. Esa es como la debilidad de Leonel. Porque también es la más chiquita. La más chiquita. Y la cuida mucho. Ay, 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 ay. Mira, ¿cómo tomaste tú todo lo que sucedió con relación a la salida de tu papá del Partido de la Liberación Dominicana? Y que entonces su entonces esposa, pues no lo apoyó. Porque se quedó en el partido. Claro. A ver, son momentos en que, por el, vamos a decir, por el fervor de la política y por la intensidad del momento, quizás uno le da una connotación distinta a la que uno, si pensase en frío, le da la correcta. Yo siempre fui de los que entendí que no había razón para uno convertir una crisis partidaria en una crisis de Estado. Porque recordemos que ella era vicepresidenta de la República. Sí. Entonces, una movida política partidaria podía afectar la imagen del país a nivel internacional. Y eso hay que comprenderlo. Pero era su esposo. Claro, es su esposo. Yo, obviamente, siempre pienso que lo sentimental está por encima, o lo familiar, mejor dicho, está por encima de cualquier cosa. Pero, te repito, o sea, viéndolo hoy como político con la cabeza un poco más fría, una crisis partidaria, llevarle a una crisis de Estado, no sé. Claro. Pero, al final, son decisiones, tú sabes, que se toman, que tienen repercusiones en el tiempo, tienen consecuencias. ¿Cómo lo tomó tu papá en ese momento? ¿O qué te comentó él que tú me pudieras decir? Él lo comentaba poco. Tú sabes, él decidió como guardar silencio con ese tema. Él comprendió también lo sensible que era porque era un tema familiar, una hija de por medio, hijos de lado y lado, ¿verdad? Que nos queremos como hermanos también. Entonces, fue mejor como guardar silencio y seguir con el proceso electoral. Y ya más adelante, entonces, veremos el desenlace de todo esto. Tú sabes que mucha gente piensa que después de ahí, y con esa decisión, Margarita se perfiló, se perfilaba como la primera presidenta, presidente mujer en la República Dominicana. Y esa posibilidad, mucha gente entiende que después de eso, como que ya se ve muy lejano. Bueno, yo igual pienso que ella sigue teniendo posibilidades. Me parece que es una buena política, con ideas muy claras y bien aterrizadas. Participó ahora en la consulta del PLD. No tuvo la oportunidad de ganar, pero pienso que no hay que desanimarse por no obtener la victoria en la primera oportunidad. Siento que ella tiene mucho que darle a este país. Una experiencia de Estado que es innegable y que la gente valora, por lo que yo pienso que ella sigue teniendo un futuro prometedor. Y es cuestión de no desanimarse por no haberlo logrado la primera vez. ¿Te ha llamado ella en algún momento para decirte, Omar, mira, vi esto que salió o no? Mira, ¿o ha recibido algún consejo? Lo hemos discutido, sí. Y ella es muy abierta, de verdad te lo digo. Y ella dialoga bastante. Y sobre todo la siento sincera con las opiniones que me da. Cuando le ha preguntado, mire, ¿qué usted cree de esto? En algún momento también yo le escribí durante su candidatura para desearle suerte y éxito. Porque para mí, como te decía, lo familiar y el vínculo emocional que hay está por encima de cualquier coyuntura. Y siempre he sentido un trato muy cordial y muy afalo de su parte. Así que muy bien. Y qué bueno, porque al final también es la madre de tu hermana y duraron muchos años siendo tu madrastra. O sea, tú casi como que dices tu mamá también, de cierta forma. Y qué bueno que puedan hoy en día tener una relación cordial. Porque mucha gente piensa que no. Sí, la gente, a ver, como son figuras públicas, Margarita, Lionel, aunque mantienen bastante silencio al respecto, a veces la gente se hace, qué sé yo, una película en su cabeza, situaciones que son más exageradas de lo que realmente son. Pero no. O sea, yo te certifico y lo digo aquí en público que no. Que es una relación muy cordial, muy correcta, de verdad, y muy sana. Qué bueno, qué bueno. Y si tú me lo dices, te creo porque me has hablado con mucha honestidad. Sí, sí, sí. Vamos a volver a ti, porque tú eres diputado actualmente. Siento que estás haciendo un muy buen trabajo. Tienes una tasa de rechazo casi cero. Pero no voy a decir que cero, porque al final todo el mundo siempre tiene algo. Y eso también es positivo. No todo puede ser color de rosa. Tiene que haber como que un balance. ¿El próximo candidato a senador del Distrito Nacional en el 2024? Mira, no lo sé. Sería obviamente una bendición. Porque habría significado que como diputado quizás lo hice bien. Y si me valoran para ser candidato a una posición superior a la donde... Si te valoran, pero tú, ¿qué quieres? Porque tú tienes que querer primero. No, yo te diría lo siguiente, Lisa. Mira, si algo yo le he cuestionado a algunos políticos es que a veces descuidan lo que tienen por estar pensando mucho en lo que viene. Y hoy yo tengo que estar muy concentrado en lo que tengo en mis manos. Una diputación que me la gané primero gracias a Dios y segundo a 15 mil capitaleños que creyeron en mi propuesta y me dieron el respaldo y votaron por mí. Hoy incluso soy vocero de mi bancada de diputadas. El vocero para quienes sintonizan en este momento es el líder de la bancada. Somos 18 diputados y me toca a mí liderar la bancada hasta el próximo 16 de agosto de este año. Entonces, bueno, un reto importantísimo en el que tengo que manejar los temas nacionales, dar ruedas de prensa constantemente, instruir a los diputados qué hacer y qué no hacer. Entonces, bueno, como que tengo tantas cosas encima que estoy como muy concentrado en eso, en dejar un buen legado en mi cuatrinio como diputado. Y si lo hago bien y la gente entiende que podría darme la oportunidad de repetir como diputado que para mí también sería una gran cosa, o escalar a la senadoría o la alcaldía del distrito, que sería la próxima oposición, pues para mí sería el privilegio más grande del mundo. Uno a veces te hace pellica porque uno ni cree que puede ser verdad. Sí, pero te voy a decir algo. Yo te visualizo como el próximo candidato a senador por la fuerza del pueblo del Distrito Nacional y definitivamente ahora mismo no tendrías competencia. Eso según yo, Lisa Blanco, lo dije yo. Yo, 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 yo. Estás en la fuerza del pueblo. Nos queda un año y medio prácticamente para las próximas... Menos. Sí, bueno, un año y como tres meses. Un año y tres meses. ¡Ay, tú! Un año exacto para las municipales. Para las municipales. Y un año y tres meses para las congresuales y presidenciales. ¿Qué crees tú que va a pasar en nuestro país en las próximas elecciones, siendo objetivo? Claro. Bueno, mira, a pesar de que yo soy de un partido político y evidentemente siempre voy a tratar de hablar en favor del mismo. Claro. El día que pierda la objetividad, la gente se va a dar cuenta. Y el que está viendo este podcast en este momento sabe a lo que me refiero. Cuando uno es demagogo, cuando uno habla mentira, cuando uno dice las cosas como no son, no conectan con uno. Entonces, bueno, haciendo un ejercicio de objetividad, te diría que lo que vislumbro es lo siguiente. Primero, son 27 partidos que tenemos en total en República Dominicana. Y yo conozco los más populares, pero sí es verdad. Y de los 27 partidos, hoy veo que solo tres tienen chance real de llegar a la presidencia. Sí. El PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Esos tres. Uno más que otro. Sí. Ahora, lo que yo sí veo como claro hoy es que habrá una segunda vuelta. Y habrá una segunda vuelta que no ocurre desde el 1996, porque ya no está polarizado en un bipartidismo, en que solo hay dos partidos. Uno con más del 50, otro con menos del 50. ¿Y quién decide en esa segunda vuelta? Entonces, como se reparte ya mucho el voto y ninguno de los tres obtiene más del 50%, eso manda una segunda vuelta. Habría que ver quiénes clasifican en la segunda vuelta. Lo que yo veo hoy es que el PRM clasifica seguro, al menos hasta hoy. No sé qué puede ocurrir en el futuro, pero hoy yo veo que el PRM, es cierto, está en un primer lugar cómodo y pasaría una segunda vuelta. Y habría que ver cuál de los dos cruza la segunda, si la Fuerza del Pueblo o el PLD. Aquí entra la versión un poco más sesgada mía, ¿verdad? Ok, ok. Pero también es lo que veo con objetividad. Hay que poner todos los posibilidades. Mi partido, la Fuerza del Pueblo, tiene retos todavía. Es un partido nuevo. Claro. O sea, ahora en enero cumplió tres años de reconocido por la Junta Central Electoral, compitiendo contra un PLD que tiene casi 50 años. Entonces, vamos a decirle, el partido tiene retos todavía para lograr consolidarse, para lograr que el dominicano reconozca el nuevo color verde, la flor de cayena, el nombre Fuerza del Pueblo, que lo vinculen a Leonel. Porque también mira lo que me pasa mucho a mí en la calle. Estoy yo recorriendo los sectores del distrito, en la capital o donde se me dicen, cuenten conmigo que yo soy PLDista 100%. No, no, hermano, ya no somos PLDistas, no somos de la Fuerza del Pueblo. Ay, Dios mío. No, es que tú sabes que la gente tiene eso muy impregnado todavía y es un asunto desde el tiempo. Porque fueron muchísimos años, entonces el partido tiene retos. Ahora, la figura, el posible candidato presidencial nuestro sí ya tiene para mí un reconocimiento muy por encima del candidato del PLD. Y una popularidad también. Una popularidad, una valoración, un reconocimiento, que eso toma años construirlo. Bueno, Margarita dijo públicamente que todavía a la fecha ellos no se han podido poner de acuerdo. Y yo me sorprendí cuando lo dejó entre líneas, o sea, a pocas palabras, buen entendedor. Entonces, bueno, viendo esas cosas, lo que me parece a mí hoy, te repito, es que en una segunda vuelta clasifican la Fuerza del Pueblo y el PRM. Y si ese es el caso, yo no tengo la menor duda de que la mayoría, de que la amplia mayoría de la simpatía PLDista migraría hacia la Fuerza del Pueblo y le daría un apoyo entonces a Leónel Fernando. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego, The Show. Las alianzas en política se pueden dar en distintos niveles. Entonces, bueno, primero entender.